Bueno, vamos a ir rápidamente para intentar aprovechar el tiempo. Tenemos en total casi cinco minutos menos por cada uno de los ponentes. Intentaremos llevarlo de forma matemática al control del tiempo, puesto que Llorence Valverde es licenciado en matemáticas por la Universidad de Barcelona, doctor en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, especialista en controlar el tiempo de las ponencias milimétricamente, ya que obtuvo el Premio Barcelona de Estudios e Investigaciones en Ciencia Cognitiva y Lógica. Además, lo conozco desde hace tiempo. Es un placer volver a coincidir con él porque fue vicerector de Tecnología de la UOC, de donde nosotros sacamos muchas ideas para nuestro primer campus virtual de SUMA, de la Sabina. Y últimamente han desarrollado un campus virtual basado en software libre, que también es un modelo. Ya veréis que es muy didáctico y agradable y muy ameno. Ha hecho uno de sus últimos trabajos, es un libro que se llama Siete fracasos que han cambiado el mundo del lavavajillas a la telefonía móvil. Supongo que nos centraremos hoy en el lavavajillas. Bueno, pues muchas gracias. Ya dejo a Jordi, no sé con todos. Gracias por la presentación. Buenos días. Gracias. Tenía, Juan Luis Programa, tenía la posibilidad de que a la misión es que la de la universidad de la universidad del mundo tal y de la universidad del mundo tal y de la universidad del mundo tal y de la universidad de la universidad, para aconsejar y hablar. Agradezco la oportunidad y tenía miedo cuando vi el programa de que me quedara sin discurso cuando me tocase, ¿no? Porque con lo que me precedía pues ya estaría todo cubierto y casi casi que me han pasado. De todas maneras, como ya lo tengo puesto en transparencia, pues ya lo voy a repetir. Pero voy a ir un poco hacia atrás, voy a ir hacia los orígenes, porque me temo que estamos hablando mucho de tecnología para entornos virtuales, para la universidad y a veces olvidamos para qué. Entonces, esta es la primera propuesta que hice de título era la tecnología no es lo importante, o sí, ¿no? O la segunda, que es la que me he quedado, es la de que la tecnología en entornos universitarios, ¿para qué? Y había propuesto que si el tiempo iba corto, pues dejarlo aquí y ustedes mismos contestar, pero me han dicho que no, que ya que estaba aquí, que dijera algo más y voy a hacerlo, ¿no? Quiero empezar provocando. Y esta es una frase que, por ejemplo, ha mencionado el director general de universidades en el vídeo de Daphne Koller, cuando presentaba su plataforma, decía una frase parecida a esta, pero se la atribuía erróneamente a Mark Twain y es muy anterior. En realidad no es ni de Harry J. Miller, que es la cita que yo he tomado, sino es de alguien anterior a Harry J. Miller, pero si quieren ustedes, tengo aquí puesta la lista, hay una web donde pueden encontrar uno, trazar de dónde viene esa frase. La frase dice que la universidad, dar clases, esencialmente, esto es de los años 20, o sea, que la cosa no ha cambiado mucho, que es el lugar donde ocurre ese misterioso proceso mediante el cual los apuntes, las notas del profesor, a través de la pluma estilográfica, van a parar a los apuntes de los alumnos. Y la pregunta que me hago, a los cuadernos de los alumnos, la pregunta que creo que nos hacemos todos es si eso ha cambiado. O sea, porque en realidad hemos pasado de la pluma estilográfica, como menciona Miller, al iPad, pero entre medio creo que no hay nada más. Es decir, por lo tanto, si estamos hablando de tecnología para entornos virtuales o para el entorno universitario, la educación superior, retos y tal, el primer reto es este. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos? En este sentido, tengo que agradecer mucho la presentación de mi tocayo, de Jesús Valverde de la Universidad de Extremadura, porque él sí que ha dado un ejemplo de lo que prácticamente yo quería explicarles, que es que las tecnologías lo que vienen a hacer todo en este mundo es un cambio de rol. Y el rol es el rol lo que tal vez no tengamos muy asumido de momento. Me refiero a rol y esto es también… Me pidieron que hablara sobre todo de mi experiencia en la UOC y todo lo que voy a sacar aquí es de destilar… Lo que he destilado de esos años estando en la UOC, tengo que insistir. Yo vengo de la presencial, me voy como un futbolista cedido a un equipo manteniendo la ficha en el otro equipo y estoy un tiempo y luego regreso a la presencial, que es donde estoy desde hace un año y medio. Por lo tanto, tengo una visión que va a acabar entre los dos. La primera cosa a la que llego y que la empleé cuando empiezan a hacer preguntas periodistas y tal, ¿qué hacemos en la universidad? ¿Cuál es nuestro papel? Y destilándolo mucho y haciéndolo muy simple, hacemos dos cosas. Desde la perspectiva, simplificando desde la perspectiva de los estudiantes, que es acompañar y acreditar. Y yo me veo capaz de justificar todo el sistema universitario a partir de esas dos cosas. Para acompañar necesitas profesores que tengan cualificados y esa cualificación se consigue de la forma en que está establecida, etcétera, 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 y que eso lleva a la investigación, bla, bla, bla. O sea, que en realidad todo se articula hasta ahí. Entonces, lo importante es, desde este punto de vista, es cómo evalúas para la acreditación y cómo acompañas a los alumnos, a los estudiantes, prefiero más estudiante que alumno, en su proceso de aprendizaje. Y este es el rol que yo veo, me veo como profesor. Este rol de acompañamiento, de que prácticamente en cada curso, en cada asignatura, básicamente lo que voy son dos páginas por delante de lo que van ellos. Porque ese es mi trabajo, ¿no? Entonces, este proceso de aprendizaje, del cual nosotros somos acompañantes, como muy bien ha explicado Jesús, requiere de un modelo. Cuando iba explicando por esos mundos de Dios, que lo he explicado en muchos lugares, cómo era el proyecto del nuevo campo virtual de la UOC y me preguntaban qué tenían que hacer para hacer algo ellos parecidos, me harté de hacer la misma pregunta y me harté de ver las mismas caras. ¿Qué modelo de aprendizaje tenéis en vuestra universidad? Y la cara de póker que se ponían modeque, ¿de qué me está usted hablando? O sea, pues no, no sé, yo no, eso, pues vienen los alumnos, les soltamos el rollo, los examinamos y los que aprueban pasan y los que no, a freír espárragos. Ese es el modelo de aprendizaje. Pues con ese modelo no hacen falta tecnologías, la bruma astrográfica ya estábamos bien y no hacía falta nada más. O sea, que realmente, y insisto, el ejemplo que nos ha explicado Jesús me ha impresionado muchísimo porque es precisamente lo que hace falta. Primero un modelo y luego ya discutiremos qué tecnologías ponemos al servicio de ese modelo. Me temo que ese no es el proceso que se ha seguido. Me temo que hemos empezado, pues, de forma muy diferente, ¿no? Me pueden preguntar qué es el modelo. Pues, según las directrices actuales, el modelo, pues, no está centrado ya en contenido, sino está centrado en la actividad de aprendizaje y tiene ahí una serie de satélites. Esto es lo que emplea la UOC, pero es muy simple, pero se puede utilizar, se puede, no creo que se pueda simplificar más y no creo que se pueda explicar mejor que con este tipo de modelos. Es decir, hay un acompañamiento que yo lo sitúo como mi función principal, como en tanto que profesor, y luego está hay que fomentar la colaboración y hay recursos. Recursos de aprendizaje que no son los apuntes siempre, pero siempre lo que es importante es la actividad, cómo se plantea la actividad. Me temo que eso todavía estamos un poco verdes en ese tema, ¿no? En definitiva, la cuestión es, no tiene tanto que ver con la tecnología, sino tiene que ver en qué hacemos. Y cuando sepamos lo que queremos hacer, entonces ya pondremos la tecnología que tengamos, que sea necesaria para hacer eso que queremos hacer. Ya sé que esto es llevar el problema muy atrás, pero es básicamente de lo que se trata, ¿no? Es decir, qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. La disponibilidad de la tecnología, como bien os he explicado, por ejemplo, Covadonga hace un momento, es infinita. Por lo tanto, el problema no es seleccionar la tecnología porque esta me gusta más o porque ahora está de moda el Facebook o porque ahora está de moda aquello, sino el problema es cuál es mi diseño instruccional, cuáles son las actividades de aprendizaje que quiero y para esas actividades de aprendizaje qué recursos necesito. Y los contenidos y todo lo demás, sean multimedia o sean de otro tipo, ya vendrán, ¿no? Claro, eso hay que hacerlo también teniendo en cuenta, por eso, parámetros de calidad, de flexibilidad, también se le puede llamar personalización, cortada a medida para cada estudiante y los costes que requiere para la institución que quiera adoptar de verdad un modelo de esto. Y teniendo mucho en cuenta que, claro, ahora también nos devaluan los resultados, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, con este panorama, la pregunta, y eso fue mi experiencia en la UOC, llego, me encuentro un proyecto financiado por la Generalitat de construir una plataforma común para todas las universidades catalanas, bla, 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 bla. Y, por cierto, tenía conocimiento del antes, desde el otro lado y, por lo tanto, pude empezar a cambiar. Me pasé un año, les puedo decir, preguntándome si Moodle o Sakai como plataforma, pero algo así como un año. Me pateé medio mundo haciendo esa pregunta. Fui a la Open UK, fui a Stanford, que tenían Sakai, Open UK acababan de gastarse cinco millones de libras en adoptar Moodle. Menos mal que era software libre, porque si llegase el propietario no me puedo imaginar lo que les hubiera costado, ¿no? Y entonces, claro, al final empecé a darme cuenta de que algo no funcionaba. Todo el mundo estaba muy contento, eso sí. Es decir, los de Academic Computing de Stanford los tuve todo un día para mí, ellos siete u ocho, contestando a mis preguntas. Y al final, y los de Open UK, igual, ¿no? Y al final me doy cuenta de que la pregunta no era esa. La pregunta no era ni Moodle, ni Sakai, ni Claroline, ni Blackboard, ni Homemade, nada. Esa era una pregunta equivocada. Es decir, y por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta de que la pregunta era equivocada porque siendo una pregunta tan simple, no había manera de conseguir una respuesta. Piensen que, además, lo de la plataforma para la Vogue era algo más que crucial. Es decir, porque no fuera algo más que hacemos, sino era dónde lo hacemos, dónde lo hacen, ¿no? Por lo tanto, esta no es la pregunta. Ni esta, ni la contraria, ni nada. O sea, simplemente me di cuenta de que lo que había que hacer primero era pensar en términos de modelo, cuál es el modelo de aprendizaje que queremos, que puede y debe pasar, seguramente, que el modelo de aprendizaje no es el mismo para todas las diferentes disciplinas, pero que se puede encontrar un núcleo común. Se hace un buen diseño institucional, se dan unos parámetros y, a partir de ahí, ya se decidirá la tecnología. Pero no al revés. Ahora, ¿por qué hacemos TEDs en el campus virtual de la OIB? Porque el BUDE nos deja hacer TEDs. Y a los alumnos les gusta. Pero, ¿que forme parte de un diseño institucional previo? No. ¿Y por qué hacemos TEDs? Pues, como la nota no puede ser más del 50% del examen final, pues algo tienes que hacer por el camino. Pues haces TEDs, ¿no? Y le haces entregar trabajitos y qué sé yo. Pero, en realidad, no forma parte de un diseño, digamos, esto es lo que hay que hacer, estas son las actividades, estas son las evaluables, estas no son evaluables, pero sí que forman parte, bla, 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 ¿no? Y, sobre todo, eso tiene una componente terrible, que es la que también me di cuenta, es que, al no haber modelo, la tecnología conduce. Y tiene que ser todo lo contrario. Es decir, la tecnología tiene que estar al servicio del modelo y no al revés. Y me temo, me temo, que lo que hacemos, es decir, lo que yo he visto es, lo que se hace genéricamente, ¡ale, Moodle, venga, Moodle! ¿No? Luego te encuentras con paradojas, que esto no estuve viviendo desde la UOC, pero pasaba en mi actual universidad, que el pobre chaval, que era un becario, que estaba haciendo la adaptación de Moodle, desesperado por los foros, preguntando, ¿qué tengo que hacer para que en Moodle no se pueda hacer esto? ¿Qué tengo que hacer para capar el Moodle aquí? Por favor, es decir, si estás haciendo una herramienta que posibilita, y lo que estás haciendo es quitarle cosas, pues empieza añadiendo en lugar de quitar. ¿No? Y esto también es fruto de la evolución, y esto más o menos se explica en estos términos. ¿Qué pasaba con las plataformas, campos virtuales, como se le pueda llamar? Hasta el 95, homemade, no había nada. Del 95 hasta el 2000, más o menos, conviven homemates y comerciales. Porque alguien vio negocio y digo, pues, me voy a poner ahí. Del 2000 al 2005 desaparecen los homemates, porque aparece el software libre, con ya suficiente madurez, como para ofrecer productos de calidad suficientes, como para garantizar lo que había que hacer. Y a partir del 2005, aunque parece que no nos hayamos enterado mucho, desaparece la idea de plataforma monolítica, cerrada en sí misma, y aparece lo que es la idea de integración de servicios. Que eso fue la suerte que tuvimos nosotros, que nos encontramos con la respuesta finalmente, la pregunta correcta al simbúrido Sakai, no era esa, sino la pregunta correcta era qué tecnología tengo que adoptar al servicio del modelo, y que pueda evolucionar con el modelo, y que no sea al revés, que el modelo tenga que evolucionar de acuerdo con lo que la tecnología estira. Eso, simplemente, por la vez que tienes decidido el modelo, tienes una serie de servicios, los integras bien integrados, se llama interoperabilidad, esto últimamente parece que hasta los de Windows lo han entendido, se trata de menos, que los de Windows, hasta los de Windows, los Microsoft lo han entendido, y simplemente se trata de incorporar y poner y hacer una plataforma de servicios integrados, no plataforma, no, sino hacer un conjunto de servicios integrados, que es lo que te permite realmente tener en todo momento, controlar la evolución, que el modelo sea el que sea, y no el que evita la tecnología, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y acabando, la satisfacción fue que después de hacer el desarrollo este, que ya adoptamos la idea en colaboración con gente del MIT y gente de fuera, adoptamos esta solución de servicios integrados y a través de una especie de Lego, que nos permitía incorporar lo que nos hacía falta en cada momento, con unos estándares de interoperabilidad, bla, 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 Gartner se da cuenta de lo que estamos haciendo y hace un caso de estudio de la evolución que hemos hecho. Y las conclusiones más importantes de ese caso de estudio es, primero, y esto es muy importante porque además en la CRUES lo están haciendo, sí, desde también hace un tiempo, darse cuenta que las tecnologías, por ellas mismas, ofrecen tantas posibilidades que quedan fuera del alcance de cualquier institución, en solitario, por potente que sea, utilizar todas las posibilidades que da. Eso no es una frase mía ni es de Gartner ni es tan siquiera, es una frase de un profesor del MIT y yo cuando dijo eso me quedé mirándole y digo, vamos a ver, si el MIT dice que no puede, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, eso es, primero, es colaboración y colaboración requiere software libre, que también en Extremadura lo han entendido muy bien. O sea, y además requiere también que sea muy flexible, que sea interoperable, que sea transparente para el usuario, que no requiera, es decir, ya no solo los profesores o los alumnos, si yo encima para ponerme a la clase tengo que entrar a hurgar en lo que dice el Moodle, es que ya, por favor, castígame pero no me lo expliques. O sea, realmente, si estoy todo el día conectado a Internet por muchas otras cosas y no he tenido que hacer ningún curso de nada, solo me faltaría ahora, a mi edad, ponerme a hacer un curso de Moodle o de lo que sea. Por favor, háganlo ustedes que yo clicando y tal, pues pueda deducirlo, que eso es lo que la tecnología nos permite hacer hoy, ¿sí o no? Bueno, no importa ser un gran experto, simplemente pongámonos a lo que queremos, ¿no? Y entonces, la otra conclusión importante, y con esto termino Tomás, estoy a cuatro minutos, o sea, de los cinco que me ha dado, no es necesario elegir solo una plataforma, esto es la experiencia de la OU, podemos integrar, por ejemplo, el caso que tuvimos fue que nosotros estábamos desarrollando, evolucionando hacia el nuevo campus, teníamos un seminario conjunto con la universidad extranjera y nos pidieron los de la universidad extranjera Moodle. ¿Y qué hacemos? ¿Una instalación de Moodle solo para aquella gente? No, los del equipo de tecnología educativa de la OU, que son más virgueros que de otra cosa, pero, pss, ¿qué va? No estamos integrando, empaquetamos el Moodle, lo integramos a nuestro campo y ellos se creerán que están trabajando en Moodle, pero están trabajando con otra cosa y ya está, fuera, o sea, y así es como se vive, ¿no? Esto se hace gracias a que la tecnología que utilizamos era una arquitectura orientada a servicios, y el bus, lo típico, que es lo que se ha hecho en todos los, digamos, estructuras empresariales, pues es llevar la idea esa, muy simple, llevarla a la estructura de entorno virtual de aprendizaje. Y sobre todo lo que nos dio también una gran ventaja, que es que lo teníamos que hacer y lo hicimos sin parar, con la gente dentro, porque no había tiempo. Entonces, imagínense ustedes la situación de alguien que tiene que hacer reformas en su casa, tiene que hacer baños nuevos, cocina nueva, con la gente viviendo dentro. Pues lo hicimos y no pasó nada. Es decir, esta mañana se acostaban en el aula antigua y a la mañana siguiente, cuando se levantaban, pues estaba la aula nueva, incluyendo los de Iberoamérica. Es decir, que hay toda una serie de cosas que hemos intentado, yo he intentado ir explicando a diestro y siniestro, y que a lo mejor incluso en la Universidad de las Días Baleares algún día me escucharán, de que realmente lo que hay que hacer, y el modelo, insisto, el modelo de Extremadura del máster, que nos ha explicado Jesús, es el modelo ideal. Es decir, y eso se puede hacer a nivel institucional, dando toda la flexibilidad a ese modelo, es decir, facilitando el diseño institucional, sea por área o sea por disciplina o como sea, y una vez que tengas claro cuáles van a ser las actividades de aprendizaje que puedes usar y que vas a utilizar en tu campo virtual, pues entonces ya sabrás, ya disponer, ya elegir la tecnología que dé servicio a ese modelo. En realidad, y con eso conseguí asustar a mi rector, le dije yo, como lo veo, es que al final, si lo hacemos bien, tiene que tener el mismo rendimiento un alumno que venga a clase, un estudiante que venga a clase, que uno que no le da gana venir. Es decir, tiene que ser igual para uno y para otro, porque no es solo facilitar a los presenciales que no puedan venir, sobre todo es facilitar a los que no pueden venir porque tienen otras ocupaciones que también sigan su proceso de aprendizaje. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorén. Y ahora tiene la palabra Juan Pedro Serna Mármol, que tiene un extenso currículum que voy a tener que resumir. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, que hace un médico entre nosotros. Tampoco yo lo sé. Por si… Hay más, hay más. Bueno, entonces estamos sanos, estamos a salvo. Tiene un gran historial profesional, tanto público como privado. Fue socio responsable del departamento de Ersanjaun, haciendo trabajos en numerosos países. También en la comunidad autónoma de la región de Murcia, con muchas responsabilidades. Director de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria y responsable de gestión del Instituto Murciano de Investigaciones Biosanitarias. Pero entiendo que también es cercano a nuestros temas, porque también tiene una amplia actividad docente. Entre otras muchas, fue profesor de organización y de economía aplicada por la Universidad Politécnica de Valencia, o ha tenido experiencia también con la Autónoma de Madrid. Luego ha estado cercano a todo el tema educativo. Y, sobre todo, su charla, que a mí me ha interesado bastante, va a estar centrado en qué pueden aportar las investigaciones neurociencia a las tecnologías de aprendizaje. Eso, como poco, promete. Por lo menos por el desconocimiento, por la duda de saber qué puede aportar. Seguro que nos lo explica. De acuerdo. Intentaré no defraudar. El protocolo exige los agradecimientos. En este caso, es evidente que tengo varias razones para estar agradecido. Primero, porque me lo paso muy bien haciendo este ejercicio. Y, en segundo lugar, porque el listón está muy alto. Y alguien que no es experto, tampoco es profesor universitario con título y que, además, trabaja en un entorno de pedagogos, pues, naturalmente, lo que tiene es que agradecer que le den la oportunidad de contar estas cosas. Yo me lo he tomado en serio. Lo que trato… No sé si es tecnología o sabotaje, pero… De acuerdo. Bueno, lo que voy a tratar es de hacer una pequeña provocación, porque el objetivo de la charla, básicamente, que era muy largo, pero que, como soy el último y está casi todo y magníficamente dicho, pues, me lo pone más fácil. De manera que me voy a reservar para lanzar unos cuantos mensajes que pretendo que, básicamente, sean, como soy el último, un pequeño repulsivo. ¿De acuerdo? Nada que no hayáis oído. El objetivo es, básicamente, una reflexión útil, compartida, para poder tener un debate, que no sé si tendremos tiempo, y me he centrado en lo que las neurociencias y la tecnología pueden aportar al aprendizaje. Casi todo dicho, este esquema, lo que viene a significar es que, desde que el mundo es mundo, nos dedicamos a aprender y que la docencia es una consecuencia tecnificada de lo que es el aprendizaje. Pero en esto han aparecido recientemente las neurociencias y las tecnologías y han cambiado sustancialmente las cosas. En la parte de abajo de esta diapola, lo que ustedes pueden ver es cómo ha cambiado todo en el sentido del contexto en el que se desarrolla. En una primera etapa, un grupo enseña a uno. En la siguiente etapa, uno enseña a uno. Después, uno enseña a varios. Luego, uno enseña a muchos. Luego, uno, un grupo, y uno enseña a uno. Y, al final, muchos, muchísimos, enseñan a muchísimos. Estamos en esa etapa. Esto es lo que ha sucedido. Discúlpenme porque haya traído este hipertexto, pero no he encontrado nada mejor para pedagogos que algo donde se representan, por un lado, los teóricos del aprendizaje, las disciplinas científicas que están concernidas, los conceptos clave y lo que se llaman los paradigmas, como la presentación se va a quedar, simplemente a mí me ha sido extraordinariamente útil para poder hacer un repaso histórico al que renuncio a describir, sobre todo con gente tan incrustada como ustedes. De esto también se ha dicho, claro, que vivimos en la sociedad del conocimiento y también de la tecnología, y que es un proceso irreversible, con cambios vertiginosos. La frase, el futuro es hoy, no lo duden. Los ciudadanos también, se ha dicho, se clasifican en razón de cómo se mueven en este contexto y se mueven para clasificarse en tres categorías, nativos digitales, emigrantes digitales y analfabetos digitales. Todo depende de cuándo uno ha nacido y aquí tienen ustedes un descriptivo de cómo hemos aprendido, en qué hemos jugado, cómo somos en definitiva. Como también se queda en la documentación, ustedes se hacen la clasificación donde el año en que han nacido es importante, aunque no decisivo. Pero, bueno, mayores de 55 dice a la derecha, lo que pasa es que lo dice con discreción. Lo dice con discreción. Simplemente usted y yo, lo que pasa es que hace muchos años que somos jóvenes, me parece, ¿no? De acuerdo. Bien, sea como sea, les traigo un pequeño ejemplo. Los nativos digitales funcionan así. Dos ejemplos. Un niño de seis años acaba de obtener de Google la condición de capacitado para instalación oficial de Windows. Seis años. Un niño pakistaní en Singapur, perdón, un niño de Singapur, Lindingwen, que lo que allí tiene es una empresa, solo tiene nueve años cuando montó la empresa, que lo que se dedica es a hacer aplicaciones en iPhone y iPod. ¿De acuerdo? Bueno, paradigmas de la docencia, del mundo actual de la docencia. Tiene una gran importancia socioeconómica. Es la segunda actividad que emplea más gente en una sociedad que se llama sociedad del conocimiento en el mundo. Y es un proceso que, en mi opinión, mucho de lo que hemos comentado tiene que ver con que ha empezado un proceso de industrialización en un territorio competitivo con clientes que son diversificados y úbicos. El otro detalle es que estamos ante un planteamiento que el recurso que manejamos es el conocimiento que es cada vez más compartido, a diferencia de como lo ha sido históricamente. Y, finalmente, como también se ha dicho, el aprendizaje informal, el no reglado, tiene cada vez más peso. Entonces, permítame que haga una indicación que no pretende más que recordarles a ustedes que hay un mundo que se llama la neurociencia, del cual no soy en absoluto especialista, pero que es absolutamente también apasionante y que recomiendo, porque entiendo que hoy no se puede ser pedagogo sin saber qué hay dentro de la neurociencia cognitiva. Y, en concreto, inicia la neurociencia, Cajal, un premio Nobel en este territorio. Y, en mi opinión, acaba por el momento en el Brain Initiative de Estados Unidos de Obama, que lo que se ha propuesto con una inversión multimillonaria, a la que se han sumado, además, las empresas de informática y la agencia DARPA, concretamente, de la Defensa Norteamericana, se han sumado entusiastamente para desarrollar, en principio, algo tan... en fin, importante como el mapa del cerebro humano, con un montón de derivadas de las cuales simplemente les voy a hacer algunos apuntes. Esto es lo que marca nuestro futuro inmediato, pero el futuro es hoy. Quiero que no lo olviden. Ustedes han sabido, a todo el mundo le suena, que hay un cerebro hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, saben a qué se dedica cada cual. Las mujeres, además, tienen, y no es discriminación, tienen una conexión hemisferio derecho-izquierdo mucho más compleja y mucho más rica que los hombres. Y, en fin, les recomiendo que tomen ustedes nota de este enlace, en el cual ustedes tienen la posibilidad de aprender. No es un curso no rápido, sino acelerado de qué hay y cómo funciona el cerebro. Es de una universidad australiana, en concreto, particularmente recomendable. Por razón de tiempo, pues, iré simplemente indicándoles que existe y recomendándoles muy vivamente que lo visiten. Voy a tratar de sintetizar qué es lo que creo que son las enseñanzas que las neurociencias aportan al aprendizaje. En primer lugar, que la capacidad funcional del cerebro tiene una experiencia de influencia genética y ambiental. Siempre hemos creído que veníamos con una disposición y una capacidad que nos venía marcada por nuestra condición genética y no es verdad. El cerebro se parece bastante a los músculos. Si se utiliza, se desarrolla. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, creando nuevas conexiones y redes. Esto lo sabemos desde el año 1949. Pero mucho antes, dos personas que les sonarán, Aristóteles y Cicerón, dijeron algo que todavía tiene vigencia, pero que la neurociencia ha demostrado. Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. ¿Saben por qué? Porque crea nuevas redes, crea nuevas redes neuronales. Y lo que decía Cicerón es que si quieres aprender, enseña. Ustedes son un ejemplo de que eso es totalmente cierto. El cerebro conserva plasticidad durante toda la vida. Fíjense qué cosa tan importante. Aunque responde de manera distinta a los estímulos y se modela en razón de la edad. Distintas partes del cerebro operan para aprender en distintos tipos, en distintos momentos. Perdón. Las experiencias gratificantes y placenteras. Fíjense, cada vez que yo me acuerdo de cómo nos trataban de enseñar, era cualquier cosa menos una experiencia gratificante y placentera. Curiosamente, lo que sí funciona es precisamente que hagamos que los alumnos agreguen endorfinas porque de esa manera aprenden mejor. Háganse lo interesante, divertido y verán qué bien aprenden. Los neurotransmisores juegan un papel fundamental en el aprendizaje pero no se olviden, tienen ritmos circadianos, no son algo estable. Las neuronas espejo, todo un mundo también por descubrir por parte de ustedes y que tienen una gran influencia en todo el proceso de aprendizaje. La resiliencia, que es la adaptación al estrés y la adversidad, también se puede aprender y mantener. Y que hay muchas memorias. Los ordenadores que ustedes manejan funcionan con una memoria inmediata, eso que se llama la memoria de trabajo en la diapositiva que ustedes están viendo, y se convierte en memoria definitiva a largo plazo solo después de un proceso que incluye determinados trabajos dentro del cerebro. Lo más importante es que hay un territorio en una parte del cerebro que consideran los hábitos y las habilidades como una experiencia permanente. Y finalmente, que hay una cosa que se llama memoria emocional que está en la amígdala, que está por ahí en medio, y que además tiene una extraordinaria importancia. Se memoriza mejor aquello que entra por lo emotivo. El ejercicio físico, la buena alimentación y el sueño adecuado son imprescindibles para un aprendizaje eficiente. Me parece que como curso rápido de neurociencia aplicada a la pedagogía podemos pasar. ¿De acuerdo? Bien, pues permítame la segunda parte. La segunda parte va a hablar por mí porque es un extracto de vídeos que duran exactamente 12 minutos de manera que cuando toque las tecnologías. Hemos hablado de lo que son las tecnologías pero no de cómo van a evolucionar. Permitidme hacer una excursión. No soy tecnólogo pero estoy impresionado por lo que está sucediendo. Lo que ustedes conocen es solo un anticipo de lo que está viniendo. Permítame contarles algunas de las fotografías que ustedes ven aquí. Todos los ordenadores serán cada vez más pequeños, más rápidos, habrá más servicios en la nube. Pero además de todo eso, además de todo eso, lo que tendremos ya tenemos son chips neuromórficos, es decir, que trabajan en un formato distinto a los que conocemos, imitan exactamente el funcionamiento de las neuronas y las conexiones entre las neuronas. A la derecha tienen ustedes el Corelet que es el que ha fabricado IBM, 256 neuronas, bien, un cerebro tiene unos 100.000 millones pero bueno, por algo se empieza. Les recuerdo que los pinos teléfonos móviles eran muy grandes de manera que esto también puede que tenga su recorrido. Los dispositivos dentro del cuerpo y todo eso con la web semántica que lo que va a permitir es procesar grandes volúmenes de información y extraer lo más importante y seguramente ser capaz de leer y de interpretar lenguaje en un modo distinto a lo que es la programación habitual. Esta es la evolución que esperamos de las TIC. Y en la tecnopedagogía, simplemente me he permitido hacer mención a lo que en el año 1899 Jean-Marc Coté preveía que sucedería en el año 2000. Como veis, hay una máquina que está triturando libros y a través de cables eléctricos lo que hace es meterlo en la cabeza de los alumnos. Bueno, era un visionario o no, o no. Ahora lo explicaré. Edison dijo que el cine cambiaría el aprendizaje, Simon Sadek del Massachusetts dijo que las TIC cambiarían la educación en 1985, iban bien encaminados seguramente. De manera que lo que he tratado en esta diapositiva, que naturalmente no es mía, es de resumir cómo se relacionan las tecnologías y la pedagogía también dependiendo de hacia qué se orientan y qué tipo de funciones cubren. De manera que les pido una pequeña consideración con el tiempo que ustedes tendrán para, si les interesa verlo cuando hayamos terminado la presentación, para enseñarles otra que es el listado de tecnologías que podemos aflorar en razón de un mapa que ustedes seguramente identificarán que es el de las inteligencias múltiples de Kárner que seguro que ustedes conocen. Esta es una versión en donde lo que hay es colgado como hojas todas las tecnologías que cubrirían todos los aspectos contemplados en el formato de las inteligencias múltiples de Kárner. Y también otra cosa que seguro que ustedes conocen que es la taxonomía de Bloom y que seguramente utilizan cada día en su trabajo solo que esta está en un formato para alumnos muy pequeños parte de la izquierda es para los que manejan iPod y parte de la derecha para los que utilizan otro tipo de tecnología. De manera que estamos inventando hasta ese punto y esto mucho más enriquecido es una adaptación todavía de lo que hemos estado viendo antes la rueda de la pedagogía versión 3.0 donde encontrarán ustedes competencias, actividades, funciones, no sé qué y tecnología rodeando todo eso. ¿Esto para qué les ha de servir? Pues probablemente para que sepan que alguien se ha tomado la molestia de identificar todo esto pero les garantizo que solo estará en vigor las próximas horas. En cuanto haya terminado de contarles esto algo ha sucedido que modificará. Lo que es importante es que sepan que este es un territorio al que uno no se puede sustraer estando en una función y en una responsabilidad como la que ustedes tienen donde tienen la obligación de enseñar alumnos pero también de garantizarse su propio desarrollo profesional y sin esto sencillamente no es posible. El docente conectado también lo han visto ustedes está explicado de manera que me limitaré antes de poner los vídeos a enseñarles esto. Esto está extraído de la Universidad de Minnesota y lo que viene a significar es cuáles son las expectativas en razón de la tecnología con un indicativo de qué tecnología y qué tiempo es razonable de implantación y dónde está el muestrario completo de todo lo que a fecha de hoy conocemos y todo lo que a la expectativa de entre 5 y 10 años vista serán tecnologías que influirán de manera decisiva en la docencia. Particularmente recomendable. Bueno, lo que haremos ahora si la tecnología me lo permite es enseñarles algunos vídeos que vienen a demostrar perdón. más... Tengo un tipo de atrás de té una para atrás es que hay un vídeo lo voy a tirar la de atrás y hay un vídeo preparadamente y se pasa en sí que por... ¿Tenemos volumen? Bueno, ahora tenemos vídeo. Bueno, a partir de ahora simplemente pondré alguna cuña de vídeos. Esto es una nueva manera de provocar el aprendizaje por vía... ¿Se llega a oír? ¿Alguno? Bueno, lo que no quisiera es que se perdieran ustedes el vídeo con las incidencias de esto. es un... Hay alguno que se está comentando. Inconvenientes de la tecnología que no lo resuelve todo. Bien, no importa. En todo caso, creo que pueden ustedes entender... Y además vamos más de tiempo y que no vayamos al debate. No, no. No porque desplazamos la presentación. Voy muy rápido. Voy muy rápido. No, no lo ves sin ver los vídeos. Sin ver los vídeos. De verdad que creo que... Sin escuchándose. Sí, sin escucharlos. Bueno, lo que están viendo ustedes aquí es cómo se puede enseñar medicina de otra manera. Y esto es una demostración de que la formación online funciona. Funciona. Esto lo ha hecho un equipo de investigadores holandeses. Se han llevado a la selva del Amazonas un vídeo donde enseñan a un mono tití en una película enseñan cómo se abre una caja y simplemente el mono ve y imita y funciona. La formación online funciona. Es una demostración incuestionable. No pide créditos. No, lo que van a ver ustedes aquí es algunos ejemplos de tecnologías aplicadas. Son cosas reales. Esto es la realidad aumentada. Es como un cirujano maxilofacial puede hacer implantes utilizando realidad aumentada. Van a ver ustedes un simulador en odontología que es concretamente un robot japonés que en cuanto el estudiante se equivoca se queja y protesta de manera de manera que es un magnífico modo de que los estudiantes pues en fin vean las cosas de otra manera. Y este es otro ejemplo de simulación en medicina donde lo que van a ver ustedes es una pena porque es una situación simulada. Lo que van a ver ustedes afortunadamente es un muñeco robotizado en donde todo sucede con mucha ansiedad porque es una situación de parada cardiorespiratoria de un niño y todo el mundo está ensayando el robot es capaz de chivarse de lo que hacen bien y mal y además se está grabando todo con lo cual los profesores pueden decir que es lo que no se ha hecho correctamente. Y aquí tienen ustedes otro ejemplo de un modo de enseñar con tecnología que es un corazón que es un holograma que un cirujano pues está pudiendo recomponer a la vista como ven y con una información de esta línea de utilidad. Voy muy rápido. Bien, se hacen ustedes una idea de cómo las tecnologías se convierten en un aliado. ¿Y la neurotecnología? Bueno, aquí voy a intentar no preocuparles pero no les garantizo nada. Hay algunas fotografías que recogen cosas que ustedes seguramente han visto. Se ha transmitido telepáticamente un mensaje a través de internet. Alguien en India dijo hola y alguien en Francia recogió el mensaje lo interpretó la transmisión era en código binario se descompuso la palabra hola en unos y ceros y la intención del cerebro del emisor de mover una parte del cuerpo u otra distinta según tuviera que transmitir uno o cero permitió que la otra persona pudiera captar el mensaje de manera que se dijeron hola y chao telepáticamente a unos cuantos miles de kilómetros de distancia. Lo que tienen a la derecha es una fotografía de un videojuego telepático donde por el mismo procedimiento un jugador en su cerebro pensó en el videojuego qué marcianito quería matar y cuándo quería disparar también cómo es posible jugar al ajedrez perdón lo hemos perdido Houston esto es bueno anda solo lo que han visto ustedes es un jugador de ajedrez jugando con una máquina esto es una neuroimagen del pensamiento de un pez captado por neuroimagen van a ver ustedes un ejemplo de miembros biónicos donde lo que hay es una interacción entre alguien que tiene una amputación de un brazo y la decisión del cerebro de mover un miembro es capaz de movilizar un miembro biónico como ven con un éxito considerable y verán ustedes algún otro ejemplo concretamente de cómo podemos tener animales radiocontrolados simplemente por intervención en el cerebro se le introducen estimuladores cerebrales y con mandos a distancia tienen ustedes incluso un videotutorial donde van a ver una cucaracha a la que con un poquito de anestesia naturalmente para no tener problemas con los de ética de investigación se le va a colocar un mando o sea un transductor que lo que hace es con impulsos cerebrales permitirle cuando uno le recarga las pilas naturalmente porque el transductor sin las pilas recargadas no funciona hay que conectar en las antenas que se han cortado lo que hay que conectar es un cable simplemente del que lleva el transductor y entonces pues con las pilas recargadas con un mando a distancia uno conduce una cucaracha espectacularmente esto se puede hacer en casa el videotutorial lo pueden ustedes descargar de internet y no es ciencia ficción esto funciona esto funciona podemos hacer lo mismo un poquito más complicado con una rata de manera que es cuestión de cómo de grande es el bicho pero el mecanismo de funcionamiento es exactamente igual la rata soporta amablemente que se la lleve de esta manera y bueno esto ya es es algo es algo que seguramente les hará pensar medio minuto más termino termino prometido palabra lo que ustedes están viendo es un cerebro de rata criado en laboratorio que dirige ese aparato que ustedes están viendo es decir que un cerebro permite manejar un robot un cerebro biológico se trata de algo que ustedes pueden ver porque está está en funcionamiento no se trata de algo inventado entonces los implantes para visión es la última cosa yo creo que ustedes saben a Neil Arvidsson que es el primer humano que tiene la condición de cíborg tiene un implante cerebral y tiene un problema de visión y es que no distingue los colores y lo que se ha instalado es un aparato en su cerebro que a través de un ojo biónico ve el espectro del color y lo transforma sonidos que a través del hueso es capaz de interpretar de manera que lo que hace es que oye los colores oye los colores pero puede distinguir los colores ¿de acuerdo? y la última cosa que quería enseñarles es la recuperación de la vista en una persona ciega durante muchos años al que también se le ha recuperado mediante implantes cerebrales en todo caso creo que el cambio viene y termino el cambio viene con el hecho de que es posible con las nuevas tecnologías no hacer estimuladores cerebrales sino implantar chips en el cerebro temas por resolver los profesores 1.0 o 2.0 doy por sentado que todos ustedes están como mínimo en nivel 2.0 son docentes para un alumnado 2.0 o 3.0 teniendo en cuenta además que las tecnologías en mi opinión son algo más que eso son un modo de acción la neurociencia debería trabajar en el territorio de la formación online porque es distinta y como corolario añadir tecnología a algo que no funciona no lo mejora sino más bien lo contrario conviene convertir las tecnologías en un aliado por mucho que algunos de ustedes seguramente se hayan preocupado después de ver todo esto me ha falta enseñar en los robots docentes el tipo no lo ha permitido pero ya hay robots docentes y es casi obligado que hay un replanteamiento en los roles y en las competencias de los docentes esto terminaba con algo que sin duda es Matrix una escena de Matrix donde alguien le pide tiene que pilotar un helicóptero H212 y le pide a Central que le mande las instrucciones simplemente se queda un rato quieto se las mandan vía internet y dice vámonos eso dura aproximadamente 14 segundos muy bien muchas gracias muy bien pues muchas gracias seguro que hay preguntas eso espero no sé vamos muy mal de tiempo para la clausura pero alguna pregunta bien ah vale vale pues mientras alguna pregunta sí romper el hielo bueno interesantísimas las dos ponencias la verdad esto bueno un comentario también Llorence me ha encantado tu frase esa de cuando no hay modelo la tecnología es la protagonista y como ves el conjunto nuestro de las universidades crees que realmente estamos pensando en algún modelo a ver yo hace casi un año y medio que me retiré a lo mío y me retiré del mundo mundanal este y no sé lo que ha pasado en este año y medio porque es un periodo de tiempo muy largo sin embargo me temo que no me temo que no me temo que no hay modelo me temo que está muy enquistado el sistema además hay que decirlo todo la tecnología es transparente la adaptación del modelo no será transparente requiere requiere una cosa que por ejemplo no existe equipo docente es decir la idea lo de Jesús tiene todos los elementos en los que cuando pienso pienso en ellos los que me faltan es decir la idea del proceso solitario igual que la idea de la institución solitaria está superada tiene que haber un equipo docente en la asignatura un equipo docente que puede ser un profesor o un profesor solo pero tiene que haber también una unidad que le dé soporte a la creación y a la gestión de las actividades eso me temo que no que de momento ni está ni se le espera pero es que la culpa tampoco es del profesorado porque en realidad seguimos con el mismo problema es decir se nos se nos examina por la investigación que hacemos y se nos suelta dicho literalmente a dar clases pero no pero se nos suelta como decir vale y tú apañate lo que comentábamos hace un momento cuando empezaste tú cuando hemos empezado todos ¿no? y la actividad docente tiene muy poca consideración en cuanto al aspecto curricular es decir entonces andamos sobrecargados o andan andamos sobrecargados de clases andamos preocupados sobre todo el profesorado que es el más importante porque ya me siento un poco de su de la melé a mí me quedan los años que me quedan pero bueno en definitiva no es un problema mi currículum ya no es ya no es un problema que me preocupe ¿no? pero los profesores que están y el profesorado que están en edad de merecer claro la docencia le queda muy lejos porque tiene que hacer investigación porque si no lo funden es decir básicamente de eso ¿no? entonces una de las llamadas de atención hacia ANECAS y compañías es que hacemos si queremos tener docencia de calidad y queremos que las cosas funcionen pues demosle la importancia que se merece pero no lo pongamos como una cosa secundaria y ahí eso es aquello que decía un profesor que además fue la UNED que es una me contó un colega hace tiempo y dice no la universidad presencial está bien si no fuera por esa jodidilla hora de clase claro es decir esto es lo que y más allá de la anécdota refleja lo que está pasando es decir ¿quién se puede dedicar ahora mismo a todo la idea de si además por ejemplo tienes la mala suerte o la suerte de estar dando asignaturas que no incidan directamente en tu campo de investigación pues es que ya estás en el peor de los mundos posibles por lo tanto ahí la culpa yo no quisiera quedar aclaro que la culpa no es ni de la universidad ni de la institución es un sistema en el cual la docencia ocupa el lugar que ocupa y no tenemos que decirlo en público pero bueno es la realidad ¿no? entonces requiere cambios y requiere cambios en la en decir se puede empezar intentando bueno pues establecer el modelo dar indicaciones ayudar a los que se interesan etcétera 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 pero mientras la docencia no pase a ocupar el lugar que le corresponde bueno es es teoría pura es decir hablar del sexo de los ángeles y esto viene a ser lo mismo pero por lo menos hablemos de ello y muy rápido también para Juan Pedro bueno un comentario sin reflexión a ver qué nos puedes aportar yo creo que hay un punto importantísimo que es que compartimos que en un futuro cercano viene la combinación de la educación formal e informal y todos hemos aprendido yo por lo menos de mundo submarino viendo los vídeos de Jacques Cousteau que me tragaba de pequeño me encantaban en la televisión y eso te hace aprender también de una forma informal ¿cómo puede la neurociencia aportar esos modelos cognitivos que son distintos cómo nos puede aportar los que estamos acostumbrados a dar entiendo que la docencia se mueve en algo igual de ilógico igual de chocante que nos pasa en medicina en medicina una de las primeras cosas que uno aprende es que es más barato también más ético construir una valla alrededor de un precipicio que un hospital estupendo abajo para los que se caen esto es una obviedad que todo el mundo la reconoce cuando fui a la universidad esto es lo que me dijeron esto es lo que me dijeron y yo terminé creyéndome que tenía lógica aquel razonamiento y cuando uno descubre que esto es así pues se da cuenta de que el funcionamiento no está en absoluto tomando en cuenta esta cosa tan incuestionable en la docencia pasa algo de lo mismo las universidades son la evolución de algo que ha monopolizado el conocimiento la transmisión del saber y sobre todo la certificación para que la gente pueda desempeñar determinadas profesiones y esto lo que ha sucedido es que ha cambiado entonces la universidad facilita la empleabilidad de la gente en razón de que le capacita para aquellas cosas que el mercado de trabajo necesita no cuando uno oye a los empresarios está todo el rato oyendo mira no nos formáis el tipo de gente que necesitamos pero es que además hay otra cosa muy sorprendente por lo tanto la universidad tendrá que replantearse que hace no solo es que tiene que tener conocimientos actualizados de aquello que hace falta para garantizar una parte de su función que tiene otra función social que es por ejemplo la educación de adultos porque sí porque está en lo que tiene que ver con el conocimiento lo más importante que no aplicamos es que donde uno como uno aprende de verdad es haciendo y en la universidad no se tiende a hacer sería algo así como que estudiarse de memoria un diccionario hace que hablemos magníficamente una lengua no en absoluto pero el ejemplo es este se aprende haciendo y está demostrado que se aprende mucho más en el sitio donde uno trabaja del conocimiento informal transmitido y probado que de ninguna otra manera yo no sé si ustedes conocen alguna universidad que se haya tomado en serio esa lección yo no conozco ninguna pero tendrán que replanteárselo porque si las empresas empiezan a tomar en consideración que el aprendizaje bueno se le da en un sitio donde alguien simplemente con que le certifica que lo tiene le van a dar un trabajo seguramente el papel de las universidades se va a cuestionar y hoy por hoy eso empieza a suceder es decir nada garantiza especialmente en el mundo más desarrollado que el hecho de tener un título universitario pues sea lo que te garantiza un puesto de trabajo que es la razón más importante por la cual la gente viene a las universidades entonces el listado de gente que ha triunfado en el mundo real en las empresas que no ha pisado una universidad en su vida pues es algo que nos debería hacer reflexionar por lo tanto creo sinceramente que la universidad tiene que hacerse una reflexión profunda sobre ese tema porque lo que no cambiaremos es que el aprendizaje es haciendo y que el aprendizaje no formal aporta mucho más al conocimiento yo creo que las universidades se han preocupado de la docencia más que del aprendizaje fíjense esto me parece que es la clave del tema y lo que hay que hacer es hacer un salto los estudiantes nunca han sido clientes y el objetivo no es conseguir el fin social para el que se ha hecho la universidad gracias aplausos gracias 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 gracias